Qué cansada que estoy, Chopaca. Mira toda la ropa que he sacado de arriba de la azotea. Hoy, Chopaca, te pido, por favor, que me arregles el caño del baño del dormitorio, Chopaca, que se me estropea. ¿Se me hace botarme cerveza? ¿Por qué? Me acabas de ofender. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Que yo te tape el hueco del caño de la vaina? Sí, Chopaca, sí, ¿eso por qué? Así que, perdón, perdón que me siente. Así que, ¿tú qué crees que va a ser las cosas domésticas del hogar? Mira, Chopaca. Pido, rapaz, tú me has visto cara de gafitero a mí. No, Chopaca, pero Chopaca, tienes que colaborar, Chopaca. Chopaca, no se hacen de juerente, Chopaca. Perdona, me ha sorprendido. Así que, ¿tú crees que yo voy a ir a arreglar el caño del dormitorio? Del dormitorio, Chopaca. De que se está chorreando. Todo, también, de la lavandería, también, si está chorreando, tienes que colaborar, ayudar, Chopaca. ¿Tú sabes qué, Marido Serrano? Así que, ¿tú qué crees que yo tengo que ir a arreglar el caño de esta toto vaina? ¿Tú te hagas las cosas domésticas y abandone mi chamba, mi trabajo, que yo soy? Ay, el de que contemos, el de que contemos, que te crees con la iglesia, ¿qué cosa te pasa? Estoy asado por mi madre. ¿Por qué? Así que, tú y yo, soy todo doméstico, tengo que arreglar tu caño, tengo que estar por tu hueco. ¿Y cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Explícame, cariño. Hoy me toca a mí. Chopaca, no me maltratas, Chopaca, por favor, Chopaca. Chopaca, no se hacen de juerente cuando me sé de ocho, Chopaca. No tienes que arreglar acá. Ese hueco, ese hueco se está goteando el agua, Chopaca. Última vez, ¿me has visto cara de gafitero, no? Qué machesta que eres, Chopaca. No es eso, no es esa la vaina, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Me entiendes? No me vas a venir a ofender a mí en mi cara, es decir, que yo soy como si fuera un gafitero. Yo no puedo hacer las cosas de la servidumbre ni de la doméstica esposa. ¿Me entiendes? Yo sí que me has visto cara de gafitero, ¿no? Chopaca. Vas a ver, Chopaca. Es malo, claro, una calempia, todo, todo tengo que hacer yo en esta casa. Hola. Hola, Neme. Neme. Voy a visitar los anteriores un ratito. Visita. Acabo de descubrir que se ha arreglado el hueco de la vaina del baño, ¿no? In efecto, Neme. Este, ¿llamaste a algún profesional? No. Fíjate que el arreglado lo ha reparado todo o un muchacho bien simpático del barrio. ¿Y se ha metido al dormitorio? Tres horas ha estado reparando, tres horas en el dormitorio todo. ¿Metido? Metido. Te habrá costado un huevo de plata, ¿no? No, nada. ¿Cómo nada? Esplecoteame, por favor. Te esplecoteo, muy fácil. Se le me dejo, mira, gordita recca. Ay, me dejo, miras tu cuerpo y yo te reparo todo, todo, todo. Oh, me preparas un par de antecochos. Y supongo que le preparaste el par de antecochos, ¿no? Un momento, Chopaca. ¿Tú me has visto en mi cara de antecochera? ¡Puñales! A ver, señora, pero vas a hablar como yo, señora. A ver, habla así como yo. Así, así, clareto, claro, claro. O sea, como provinciana, pero claro, habla, pues. Que se te entienda, señora. Ah, voy a probar. ¿Y cómo se llama a tu tía? Ah, sí, así, así. No le puse con dinero, así. Ay, sí, señora. Ay, sí, señora. Señora, le preguntas. ¿Quién? El marzo lo trae. Ay, sí. Tranquilita, señora, no se pongas nerviosa, señora. ¡Puñales! ¡Chopaca! ¡Puñales! ¿Cómo estás? ¡Hasta, cómo chapas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mierda! ¡Ay, qué tal! ¡Qué gusto demeralde! ¡Oye, caramba! Estaban huaqueando. ¿Qué? ¡Claro! ¿Y esas momias dónde han sacado? ¡Oye, caramba! ¿No es momia? ¡No es momia, Chopaca! ¡No te quedas me olvidando! ¡Ay, ya estoy seguro que hay una fiesta para las criaturas del hogar! ¿Por qué? ¡Ese es piñata, ¿no? ¡Oye, estas son las piñatas, por mi amor! ¡Chopaca! ¿No es piñata? ¡Chopaca, ese es Metea! ¡Ah, piñota! ¡Te presenta, Metea! ¡Buena señora! ¡Puñota, es Metea! ¡Con toda respetación! ¡Metea Ambrosia! ¿Le entrego mi miembro, señora? ¡Mucho gusto, señora! ¡Mucho simpática! Este, precisamente, señora. ¡Su tía, cómo es tu...? ¡Metea Ambrosia, que ha venido de la provincia de Conchamarca! ¡Ah, de Conchamarca! ¡Parece más de paquilla, por mi amor! Este, hay que tratarla bien. Bien, Chopaca, porque es Metea, me dice su respeto. Es antigua Metea, es de edad, tiene su edad. Tiene su aspecto de casi decente, la señora. Mira, ¿no? Y ña ña, ña huichan, trabe capoe, ña huichan, te es. ¡Somáxia, que no! ¡Somáxia! ¡Qué lindo, parece que entendiera la señora! ¿Entiende, no? ¡Entiende! ¡Entiende! ¡Este, Conchamarca! ¡Conchamarca! ¡Conchamarca! Está cerca de la Terapoto, ¿no? ¡Yo me lo siento! ¡No es que se llega ahí, atravesando el cóndor! No, 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 no. Ah, no, ese es Potosí, Potosí. Señora, por favor, permítame una salutación, ¿no? Sí, ¿cómo está? Justamente ahorita he venido aquí, yo soy su cortejante de la tuberculosa. Y... Le dicen químico porque no tiene físico. Estás bien gracioso, Chopaca, ¿no? ¿Qué te pasa hoy? Seguramente. Ya, vos, listo, pórtate tanto, no he hablado a mi tía de ti, estás quedando mal. Linda, tu tía, por mi amor, bien bonita, ¿no? Este, díganme, señoras, justamente ahora había venido yo a visitar aquí a mi viafrana para llevarla a una reunión, una peña, donde nos vacilamos. ¡Qué bonito! Sin pito, sin nada, una vacilada, bonita, decente, ¿no? Nos ponemos a bailar. Una, una, un baile con entretenimiento, ¿me entiendes? Ah, qué bueno, así que baile con entretenimiento. Bonito habla, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, ¿y cómo es ese baile? ¿Con fiendas? Con fiendas, claro, no va a ser galato, pues, señora. ¡Chopaca! ¿Cómo le dices eso a la señora? Entonces, ¿por qué me engaño? Yo sabía desde un principio que era bien bamba esa señora estaba... ¡Chopaca! ¡Chopaca! Pero yo estaba haciendo eso para saber cuáles eran tus intenciones. Si me quieres o no me quieres, Chopaca. Tú no necesitas venir a hacerme teatro, por mi madre. Tú sabes, yo te quiero bastante, del tamaño del Ministerio de Educación. Yo te quiero mucho a ti. Ya, yo sabía que ya no me ibas a ver engañar a mí. A mí, al rey de la puna, le van a venderle llamas. Mi amor, al fin, cholo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!